Música Documentos históricos mencionan que María se apareció a los discípulos de Jesús cuando aún estaba viva y afirman que la Virgen se apareció también a los primeros cristianos de España para apoyarlos en sus dificultades. Música Estamos hablando de la aparición de la Virgen del Pilar en España. Según la tradición apoyada por documentos que se remontan al siglo XIII, la aparición tuvo lugar un día que el apóstol Santiago se encontraba a orillas del río Ebro, que atraviesa la ciudad de Zaragoza, desanimado porque los habitantes no respondían a la predicación del Evangelio. La Virgen se le apareció de repente de pie sobre un pilar de mármol, le confortó y le pidió también que le construyese un templo en el mismo lugar de su aparición. Según las fuentes históricas, la misma columna en la que se le apareció María sería la que hoy sostiene su imagen. Los mismos documentos señalan que esto sucedió en el año 39 o 40, cuando María vivía realmente en Éfeso. El cristianismo en España comenzó así sus primeros pasos en aquel tiempo. El apóstol Santiago y los ocho testigos que asistieron al prodigio comenzaron a edificar una iglesia donde ahora está la Basílica de Zaragoza, llamada antiguamente César Augusta. Posteriormente, los siglos pasarán con cismas en el cristianismo y la invasión árabe de España, pero el santuario de Nuestra Señora del Pilar, reconstruido en varias ocasiones, seguirá siendo el corazón de los cristianos ibéricos. Se atribuyen a la intercesión de la Virgen del Pilar diversos milagros. Uno de los más conocidos y documentados es el milagro de Calanda, según el cual al mendigo Miguel Pellicer, nacido en Calanda, se le restituyó la pierna que le fue amputada en octubre de 1637. El origen del cristianismo en España, marcado por el fracaso en un primer momento, tuvo en la Virgen del Pilar y en el apóstol Santiago a sus pioneros. Por este motivo, los católicos españoles consideran que su país es tierra de María. Zaragoza y Compostela, el Pilar y el apóstol Santiago constituyen los dos ejes fundamentales en torno a los cuales gira la espiritualidad del pueblo español. Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre, España y todas las naciones hispanas reconocen con gratitud tu protección constante y esperan seguir contando con ella. Obténnos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Queremos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos que tú eres nuestra Madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias!